...aquí Bahía, aquí es la ficha de Julio Ernesto Vila. Mauro Adrián Ordeales, el multiatleta noció en Bahía Blanca el 17 de enero de 1975, tiene 29, está cerquita ya de los 30, 88.500 es estar dentro de la reglamentación mundial en peso crucial. Como amateur tiene una derrota con Héctor Alfredo Ávila en 43, eso sí, no hay pruebas. El profesional Ordeales, 12 al hilo con 11 knockouts. La última frente a su mismo rival de esta noche el 9 de octubre en Bahía Blanca con 90.400, empezó 88.500. Le ganó a Tommy Aguirre por punto 5 en decisión técnica. Lo de Tommy para el cordobés Aguirre es por Tommy G. Se quite con el único rival que no ha podido noquear y ante quien retuvo el centro regional que obtuvieron de Carlos Occiera Roldán. Antonio Miguel Ángel Aguirre es profesional desde 1989 porque nadie dice Antonio y él se llama Antonio Miguel Ángel Aguirre. Nació en Saldán, en torneo sí querido, te hablo de los otros lados. En Saldán, Córdoba, el 28 de octubre del 62, tiene 42 años, 13 años más que reales que no toma precisamente la mamadera. Pesó 91.540, además de él, con 7 pérdidas, bueno. De profesional Aguirre, este es el récord verdadero de Aguirre porque ha habido muchas confusiones con su récord, yo me divierto mucho. 16 ganadas, 25 perdidas y 4 nulos con 7 enocados, 45 peleas, Oriales tiene 12. La última, le ganó, perdió por puntos en 5 con Oriales en Bahía por el OMB Latino Crucero. Campeón argentino super crucero de las 210 libras por unos meses más porque esta categoría va a quedar sin efecto. Los señores, Hugo de León, Luis de Arrea y el señor Ricardo Garay. Cronometrista, el señor Juan Felipe Lecchio. Serán 10 rounds, 3 minutos y 1 de descanso. Aguirre, va a salir a complicar la hora de Aguirre, pero tengo que evitar ser noqueado y ver la posibilidad de contra golpearlo. Ahora sí, de campana a campana, viendo las vueltas que hizo anticipar Miguel Aguirre, el printon del pantalón negro. 42. Sudamericano, campeón argentino, perdón, de la división super crucero. Ascensión salió el dirigido de Vargas, el primer carro. Interesante, ¿no?, lo que hizo de última, porque sabe que las manos de Oriales realmente es muy, muy, muy grande. Ojalá que no se las sirve, por cierto, que no luche. La intención que le cambia de frente permanentemente y que tira. Y es de la tierra y que ha trabajado mejor. El primer paso del pleito. Parado como surdo se ponía aquí, no vea lo que parece. Los surdos le ponen problemas al cielo. No quiero decir nada, porque la pelea número 13, de Oriales, a mí en 13 me trajo siempre muchas buenas llaves. A vosotros lo decís, ¿no? 13, de donde baja la colimba que fue el día más feliz de mi vida. Va a buscar el cañonazo de Tiritia por los orales, anticipado otra vez por Aguirre. Atención que el de Blanco, el de Bahía, cuando pega por fuera. Y todo el oficio lo tira ahí Miguel Aguirre. Con Luis Furlong como rincón central, se cae Aguirre. Atención que lo movió. Les dije, cuando pega por fuera. ¿Qué es el problema? Cuando llega el neto. Atención que no está entero Miguel Aguirre y se cae. Y le va a dar cuenta. Le va a dar cuenta que a los de Andrade. Uno, dos, tres. Cuando pega por fuera el de Bahía. Cinco, seis, siete. Son misiles que tira a los orales. Atención que se viene con todo el bayernse. Estamos en el primer segmento del primer asalto en el esquizé. Cuando llega de freno es un misil la mano de los orales. Pero llega especialmente en directo. Llega como un pistón. Pumba, se cae Aguirre, se cae Aguirre y se cayó nomás. Se cayó nomás. Les digo amigos Madura. Está muy sentido la cobra de Saldán. Nos quedamos con la cuñita de Andrade. Una más y se acaba. Les digo amigos Madura. Les digo amigos Madura. Golpe bajo clarito de Ordeales. Golpe bajo clarito. Y ese golpe de bajo. Permitir sobrevivir a Miguel Aguirre. Está pidiendo minutos, minutos. Que pide Andrade. Tiene que descontarle un punto a real. Se salvó. Fue casi simultáneo. Debió descontarle un punto a real. Porque él penalizó la infracción. ¿Te das cuenta? Fue la infracción más fortuita en la carrera de Saldán Aguirre. Aún no está recuperado. Va por el remate. Se cae Aguirre. Atención. La paró. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Técnico 1. Técnico 1. Técnico 1. Ganó Mauro Reales. Ganó Mauro Reales. Ganó Mauro Reales. No quiso riesgo para Aguirre. Andrade. Y de esta manera marca el técnico 1. Técnico 1. Técnico 1. Cuando la Cobra zapateaba buscando el crédito para continuar. Lo sacó Andrade rápido del ring. Técnico 1. Ganó Mauro Reales. Ganó Mauro Reales. Tocó. El fondo de video. Comentario final de Julio Hernández. Que ya sintió el impacto. Lo toca con la izquierda y se va para allá. Se comienza a pegar. Genetivo encima a Aníbal Andrade. Oportuno. Tratando de evitar algún golpe de más. Inicia la cuenta. Aquí tenemos la reiteración. Hay el amago de empujón. Se vuelve a caer para atrás. Le vuelve a pegar. Andrade tomado desde el otro ángulo. Con muchos hierro por parte de ambos. Y con enormes dificultades de Orioles. Frente a la posición invertida de su rival. A ver. La primera mano. Espectacular. Es una mano muy difícil sostener. Que logró sostener el veterano peleador de Saldán en la provincia de Córdoba. Ante un adversario que es un multiatleta. Este combate. Ganador por knockout técnico. En el segundo round. A los dos minutos. Cinco segundos. Mauro. ¡Ordiales! Mauro Riales, mis amigos. Mauro Riales. Brazo en alto para un hombre. ¡Qué distante! Tras la pausa. Dialoga con nosotros. ¡No! ¡No!